A todos los amigos que están viendo este video quiero invitarles a que se suscriban al canal de Emprendedores Goya Profe Cáceres El otro que me había eliminado YouTube era Emprendedores Goya nada más Entonces pusimos así Emprendedores Goya Profe Cáceres para que se pueda diferenciar del otro Hay algunos que entran, buscan los videos y creen que ya están suscriptos Así que por eso les estoy diciendo de que se suscriban nuevamente para poder estar en contacto a través de que subimos los distintos videos Tenemos ese canal Emprendedores Goya Profe Cáceres También tenemos otro alternativo que es el de Noticias Emprendedores Goya El de todos somos cura brochero así que por ahí también pueden ingresar a suscribirse y seguir y estar al día con los que subimos Toquen la campanita, toquen la campanita para que se puedan suscribir y al mismo tiempo también recibir todas las notificaciones Si Dios quiere este año 2023 vamos a tratar de compartir la mayor cantidad de fiestas patronales nuevamente para que ustedes puedan vivir Fue lamentable y doloroso que nos haya eliminado el canal con tantos videos, con tantas reproducciones Pero bueno, así es la política de YouTube por los derechos de autor y los copyrights que hay que tener en cuenta Y bueno, nos llamaron la atención varias veces, nos hicimos caso y trácata, nos eliminó Así que suscríbanse a Emprendedores Goya Profe Cáceres, ahí estamos todos También tenemos nuestro Facebook, Emprendedores Goya, Ramón H. Cáceres, es un poquito más complicado Emprendedores Goya, pero también estamos en el Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter Estamos por todos lados, queremos estar en contacto con ustedes, así que suscríbanse al canal Siempre estamos subiendo los muchachos, los trabajos de los muchachos, los músicos Las actividades que se realizan, así que es importante que nos acompañen Ya teníamos más de 60.000 suscriptores, ahora estamos llegando a los 20.000 recién Así que necesitamos su acompañamiento para que podamos seguir creciendo también nosotros No cobramos, lo hacemos de corazón, no cobramos porque yo no estoy, no he monetizado el canal Pero sí, es importante por ahí, para la gente que está de otro lado Ver los distintos eventos, ver la familia, los amigos Recordar un poco su zona, su lugar, de donde nos vayamos Así que si Dios quiere, por ahí no nos vamos a muchos lugares, ¿no es cierto? Por el hecho de que lo hacemos a pulmón, lo hacemos de corazón Y bueno, los gastos siempre están, ustedes saben que para moverte de un lugar a otro Tenemos gastos y por eso por ahí no lo hacemos Pero siempre y cuando que podemos, estamos, ¿eh? Así que a suscribirse a Emprendedores Goya Profe Cáceres Por favor, den una manito con eso, aunque sea con la suscripción Para que podamos estar en contacto a través de los distintos eventos que vamos a tratar de subir siempre Los distintos músicos que nos pasan su música Tratamos de hacer los videos, por ahí alguno, para que ustedes puedan escuchar en su casa A la distancia, que sigan en contacto con nosotros Hay muchos correntinos, yo siempre digo, desparramados por toda nuestra hermosa Argentina Y nosotros queremos mostrar los lindos que tenemos, ¿eh? No hay cosas malas, tenemos por todos lados, yo siempre digo Así que, pero queremos mostrar las cosas lindas que tenemos acá En nuestra ciudad, en la región y donde nos podamos ir Así que esperamos que nos acompañen Emprendedores Goya Profe Cáceres Suscríbase, toque la campanita y va a estar recibiendo las notificaciones Y después también tenemos el Face, como les decía, también estamos ahí Siempre subiendo cosas Estamos tratando siempre de estar al día con la gente También nos está costando, ahí teníamos En el Face teníamos casi medio millón de seguidores Ahora estamos empezando de nuevo Tenemos unos, no sé, 30 mil, no sé cuántos tenemos Así que, pero, estamos arrancando Lo importante es que ustedes no abandonen Nos estamos viendo, ¿eh? Suscríbanse, no se olviden No, no se olviden No, no, no siempre